La noche ya llegó llena de estrellas Esa vez se esconde y se adormece El viento embulleteó La soledad comienza La soledad comienza La soledad comienza Mácteo vino a diag, me jodem jamás casa Tamo cadema que, dar el miro en luz hora Yozda y ve, hermati más humoda Hama pasi y balan de davad em yak joya Kalon shoedem aca yama yomai piversity zindagi ya Yaquelo becor aya Yaqueli dígajda garribi ya Yozda soqon de euro baror agam doda Ozzy buoja pishay monem yarozina pedagita Faromış nakn ee batchaho, sinfi ez dade vera Hay metabin na lad yag, koharou baro daro More baro hiikajdat eem da yi jashidem is low More me guftan mata bre batchahoe Saoot na dhoshta boshim me galti da zedi choh Me poram kuda akşam ayserahom sinfi ya Hade el capítulo de octubre, mi nombre sea la patita, mi nombre sea el origen de la frontera. Este lejano es el capítulo de la iglesia, mi nombre sea el edificante del marejo. Señor, me llené, estoy en la terra, mi nombre sea el camino de la vida. No, 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 no. ¡Todo en el selo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!